Ya se cumplieron las primeras 24 horas del campamento de estudiantes pro palestina en ciudad universitaria. El negro, rojo, blanco y verde en gran formato ondean a unos pasos de la rectoría en la máxima casa de estudios. Colocaron más casas con cerca de 200 ocupantes. Integrantes de la asamblea interuniversitaria plantearon cortar de tajo relaciones educativas con el Estado de Israel. La ruptura de las relaciones académicas de la UNAM con Israel, fin al financiamiento por parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a Cátedra Rosario Castellanos y de las becas otorgadas por el Instituto Weisman de Ciencias, así como fin a la colaboración de la universidad con empresas que sostienen abiertamente al sionismo. Además, pidieron el cese de la represión en universidades de Estados Unidos y Francia contra quienes protestan para visibilizar el sufrimiento de los palestinos. Alto la represión de los campamentos en Estados Unidos y Francia. Alto la represión y arresto de manifestantes por Palestina. Liberación de las personas presas políticas que han sido encarceladas por luchar contra el genocidio. En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México afirmó que será respetuosa de las expresiones de protesta siempre y cuando no atenten contra los derechos de la comunidad estudiantil, ya que hay quienes discrepan y pueden llegar a sentirse ofendidos. Los manifestantes aseguraron que no contemplan el cierre de escuelas de la UNAM o de otras instituciones. Hay clases todavía, no hay intención de paro. Los jóvenes tendrán una nueva asamblea el próximo 8 de mayo a las 12 del día en Ciudad Universitaria para definir más acciones. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz.